Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de el Sol en la Casa 12 en Aries para Ascendentes Tauro. ¿Y qué pasa? Bueno, primeramente hablemos que es el Sol. El Sol es la autoridad, representa el Padre, la vitalidad, la energía, la personalidad. La Casa 12 es la casa de la espiritualidad, es la casa del aislamiento, es el otro reino, ¿ok? Y bueno, y Aries ya saben, es el signo de la lucha y pues está regido por Marta, siempre hay esa motivación. Y recuerden que el Sol también es el ego. Y ahora con Aries ahí, bueno, el Sol está exaltado en Aries. Así que las cosas cambian, y sobre todo en la Casa 12. Primeramente, el Sol trae las cualidades de donde es el dueño. Y el Sol es el dueño de la Casa 4 en Ascendentes Tauro. ¿Por qué? En la Casa 4 cae Leo. Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Y el jefe de Leo, que rige a Leo, es el Sol. Entonces, el Sol coge las cualidades de la Casa 4 y las lleva a la Casa 12. Entonces, vamos a hablar también lo que significa la madre, porque esa es la Casa 4, que representa, que hizo en la vida de esta persona, la madre. También, bienes raíces, la patria. Y también la Casa 12 tiene que ver con el extranjero también. Así que, bueno, ¿qué pasa? Primeramente, esta persona tiene una personalidad magnética, atrae a la gente. Por ser Sol en Aries, está exaltado. Entonces, ¿qué demuestra? Demuestra, pues, una personalidad muy magnética, muy movida, valiente. Es una persona con una mente brava, con una mente, no diría agresiva, pero fuerte. Con un temperamento también un poco fuerte. Inteligente, astuto, amable, liberal. Esta persona puede estar lleno de orgullo, pero no lo denota. La gente no ve ese tipo de personalidad en la persona. No ve esta persona orgullosa, que pone la gente por debajo, no. Es una persona amable, porque está en una casa primeramente buena. O sea, donde buena para el sentido de que la Casa 12 tiene que ver con el extranjero y el Sol, que está lleno de orgullo, lo pierde. Recuerde que la Casa 12 también es la casa de las pérdidas. Entonces, el Sol tiende a, como decir, a perder esa fuerza de ser orgulloso, más vale lo hace cándido. Entonces, esa persona puede tener orgullo por dentro, pero no lo demuestra ni la gente lo puede ver. Esta persona también tiende a tener mucho confort en las cosas materiales y en la cama también, en lo que tiene que ver con los placeres. Pero esta persona no puede ser tan materialista porque está en una casa espiritual. Entonces, es una persona donde tiene las ganancias, pero siempre a través de lo que es la parte espiritual, tiene su felicidad, tiende a tener esa parte espiritual esta persona. Es una persona que llega a tener propiedades, puede tener propiedades, puede tener propiedades en el extranjero. Puede ganar propiedades a través del Padre. El Sol representa al Padre. Y hablando de la Madre, porque la Madre es la Casa 4. Entonces, la Madre es muy independiente, también puede ser religiosa. Esta persona puede llegar a vivir en el extranjero, porque está en la Casa 4, es el hogar. Esta persona puede llegar a ir a vivir al extranjero. Y también puede estar viajando siempre constantemente al extranjero. ¿Qué más puedo decir? Esa persona piensa bastante, piensa mucho. Le gusta pensar todo el tiempo. A veces, sobrevalúa las cosas, o sea, revalúa demasiado las cosas. Esa persona puede llegar a ser muy conocido. En cierta manera, podría llegar a tener fama. Y el Padre de esta persona, inclusive, también puede que llegue a tener fama, o ser conocido, o ser famoso. Ahora, esta persona también puede ser que, en cuanto a su carrera, porque el Sol también, depicta un poco también lo que es la carrera. Es una persona que puede estudiar medicina, o puede estar también con carreras que están ligadas a la medicina. Es una persona que también, como persona con su personalidad, demuestra mucho liderazgo. Entonces, es una persona que, generalmente, puede llegar a tener también trabajos donde está en una compañía, por ejemplo, como gerente, ejecutivo. Por su presencia, su manera de ser, y también, pues, una persona inteligente. Ahora, déjeme ver si me olvido de algo. Creo que por lo pronto, creo que por lo pronto, eso es todo, ya he dicho todo, porque déjenme ver. Bueno, no sé si me olvidé de decir también que el Padre es muy posible que también tenga mucho que ver con la religión, Padre y Madre. Tengan que ver mucho con la religión y la parte espiritual. Eso es todo. Así que, bueno, espero les haya gustado. Esto ha sido corto, pero conciso. No se olviden de, por favor, poner sus comentarios. Si esto resuena o no con ustedes, recuerden que cuando ustedes comentan, ayudan a otras personas también a entender por lo que están pasando. Así que, cuando ustedes comparten también esta guía, ayudan a otras personas a entender por lo que están pasando. Y sobre todo cuando ustedes comentan cómo han podido sobrepasar con estas cosas o cómo les ha ido en el trabajo con este aspecto. Cómo la gente los ve, en qué posiciones, en qué carrera están, en qué posición pueden estar. Entonces, todo esto le ayuda a otras personas también a entender por lo que están pasando y que también, pues, al entender también aprenden más de su karma y cómo mejorar esas energías. Entonces, no se olviden también, por favor, de darme un like. Y, pues, van a venir muchas más series. Así que, no se pierdan las series. Así que, no se olviden de suscribirse, darme un like. Porque cuando ustedes, también aprovechen a poner la campanita. Porque cuando ustedes prendan la campanita de las notificaciones, entonces, saben cuándo reciben estas guías, cuando las bajo. Que son casi todos los días, cuatro veces a la semana que lo estoy haciendo. Los dejo. Chao. 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 Gracias.